Ya quedó Toñito guardando la sala a distancia a los novios, así es que no va a haber nietos luego, luego Don Toño. Va a tardar un poco la cosa. A ver si le gusta el corrido de Toño Valenzuela. Con tremendo cierreño, por supuesto. En esta noche, la tornaboda de Toñito y Yanet. Los más contentos de la noche. Ahí le vamos pues, el corrido de Antonio Valenzuela. Con mucho gusto. Esto es con tremendo, 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 tremendo cierreño, señores. De los alcaldes de la sierra, de allá les traigo el corrido. Para contarle a usted, la vida de un gran amigo, hombre forma y dirección. Los hechos son los que cuentan, palabra la lleva el viento. Al tratarlo se dan cuenta, de lo que se está diciendo, humilde y trabajador. Es el estilo del viejo. Amigo de los amigas. Amigo de los amigas. Amigo de los amigas. Porque es hombre de palabra Algo que lo identifica Que no se quite el sombrero Con sus guarajes cruzados Y su pantalón vaquero A veces yo a mi culpado Y otras veces ganadero Ese es Don Toño Valenzuela, oiga Casi nadie Quiere mucho a su familia Por ellos él da la vida Adoración de sus hijos También su esposa querida Con amor dice a su padre Gracias por darme la vida Es Don Toño Valenzuela El hombre que estoy hablando Tiene con tus recorridos Sé que se están preguntando Es de un contacto estima Y le manda un fuerte abrazo A su padre lo respetan A su padre lo respetan A su padre lo respetan Y arriba Y arriba, y arriba Así no Voy pegadito a la sierra Ya con este despido Ya terminé de cantarles El corrido lo compuse Para que lo lleve el aire Del mero Choy Y en su padre lo respetan Casi nadie En su padre lo respetan Y arriba lo respetan Y arriba lo respetan Y arriba lo respetan Y arriba lo respetan ¡Se encuentran hombres que van a ganar! ¡Se encuentra un hombre que van a ganar! ¡Ey, quedó el corrido de Antonio Valenzuela! ¡Gracias, gracias! ¡Somos tremendos y arreglos, señores! ¡Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos! ¡A la orden!